Me duele tanto despedirme Y que tú me estés llorando Más comprende no soy libre Alguien más me está esperando Este no es un simple adiós Este no es un hasta luego Este es el final mi amor Aunque sepas que te quiero Y te tengo que olvidar Yo no vivo de recuerdos Tú me vas a recordar Para eso no hay remedio Y te tengo que olvidar Porque yo ya no soy libre El culpable yo no soy De que tarde hayas llegado Hay veces en que al destino No lo puedo comprender Que aunque yo te quiera mucho Lo nuestro no pueda ser Y te tengo que olvidar Yo no vivo de recuerdos Tú me vas a recordar Para eso no hay remedio Y te tengo que olvidar Porque yo ya no soy libre El culpable yo no soy De que tarde hay De que tarde hayas llegado De que tarde hayas llegado De que tarde hayas llegado